Dos horas, dos horas que van a estar la manifestación con Pablo, con lo que sí que hay de 15 días de otro tipo de servicio. Tenemos, pagamos nuestros impuestos para que ellos puedan cobrarnos. A ver, a pregunta. Yo soy Elisa Núñez de Carasur. También quería que valorara que durante una semana han aportado prácticamente dos días de Madrid al tráfico. Se han quejado ya de las ciencias de los vecinos y quería saber la opinión de estas opciones de este teléfono de tráfico de los vecinos. Nosotros pensamos lo que estas asociaciones de vecinos previsiblemente. De todas maneras, aquí hay un hecho que es, y creo que al principio lo hemos comentado, todo este evento con ese guato y ese despliegue tan enorme de medios, el cierre de calles, el cierre de parkings, etc. Y lo que puede representar para la ciudadanía es un pequeño problema, pero sobre todo lo que va a representar es un desgaste en la imagen de la propia iglesia católica que bastante desgastada está allá. Yo quería saber, soy el final del territorio del país, quería saber si con el recorrido del territorio ya está todo cerrado, porque también la acción decía que tenía anteriormente de su descrito, no sé si está enviado. Ya tenemos, lo que yo he tenido es la resolución de la generación del gobierno. Está recogido a las 10 de la mañana de hoy, a las 10, está recogida, y como he dicho antes, dice, acuerda. Esta ya es el embreje del gobierno de España, y lo que dice, claro, es una introducción, luego dice, acuerda, y ese es el recorrido que es acuerda. El tema está cerrado, posiblemente. Y luego respecto al exilio que ha presentado la fiscalía, quería saber si hay algún antecedente en el que el fiscal del Estado haya habido algún tipo de investigación, haya habido algún tipo de desinienzo a declaraciones de algún miembro de la jerarquía católica por esto que hablan ustedes de introducción en la ley estatal. Sí, hay que decir que es una experiencia nueva en cuanto a que se haya presentado un documento escrito y firmado por tres organizaciones en representación, pero que en alguna ocasión en declaraciones que ha hecho el final de España hoy en Roma, el señor Canizares, sobre lo que entendíamos que era la vulneración de los leyes democráticas, se ha hecho la llamada a la fiscalía, pero nunca ha intervinido. Hay que tener en cuenta que muchas veces que estas declaraciones hechas por ciertas personas que representan intereses muy importantes, pueden llamar a la violencia, pueden llamar en este caso a la homofobia, pueden llamar, y por lo tanto podemos que tíquese muy justos a la hora de hacer este tipo de declaraciones. En las dos últimas visitas, desde 1916, a Marcerón y Santiago, se dijeron cosas que tenemos grabadas y que todos ustedes lo tienen como medio de comunicación, a todos los que a uno le gustarán más, a otros le gustarán menos, pero algunas realmente podrían haber sido perseguidas de oficio. Sí, además, nosotros hemos hecho este aviso para ser consecuencias con nuestro propio planteamiento de este proyecto que estaba poniendo en marcha, y si nosotros creemos que algo debe ser controlado o seguido, o seguido, tenemos que ir atenta, como he dicho antes, a la democracia en este país, pues tenemos que ser consecuencias con eso, cuando hacemos este escrito a la fiscalía. Y no descartamos, no descartamos, el que se haga terminada la semana, porque la semana se nos preparó, tiene que terminar, que presentemos una denuncia, ya en este caso, a un juez, a la Comunidad de Madrid, lo que va a centrar sobre los gastos que se han realizado utilizando los impuestos de todos los ciudadanos. Pero tiene que terminar, no se puede presentar una denuncia en un cubano por algo que va a ocurrir. Tiene que haber ocurrido, tendremos que tener datos, digamos, algunos, lo que hacemos antes de mucho, más caros, o sea, hay un no muy claro, se han olvidado de decir, un poco más caro, que es, por ejemplo, ese 80% que han hecho el descuento sobre el descuento que sería el descuento, los ponos turísticos se han trabajado en este mundo, pero a la vez se le hace unos cuantos, con un descuento por cierto, y además la posibilidad de devolver el billete que nos use, eso no se ha hecho aquí nunca en este país, a nadie. Entonces, sobre eso, solamente la propia Comunidad de Madrid ha dicho, que se le ha presentado muy bien, que tendremos que no resuelva. Es parte de lo que es lo que se va a agarrar de estos aspectos, pero es lo que dice la actualidad a la alcuna. No, si yo vengo o alquilo una vivienda que vale 300 euros al mes, por 25, claro que vale 25, pero pierdo 275. ¿Qué pasa a eso? Esa rebaja del 80% supone que a las altas del Estado, del Estado de Madrid, no van a entrar 20.000 euros. Y teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid ha hecho un recorte de 40 euros en educación, de lo que están los fundados, los Estados todos. Pues mira, aquí tiene la mitad. Solo en esta partida tiene la mitad del dinero que no debería haber recortado de educación. La organización, estuve allí hace dos días, y dice que su presupuesto de momento está en forma de 100 millones de euros para publicar este evento, y que no supone ir a su dinero para el contribuyente. ¿Cuál es la cifra que ustedes dicen que va a suponer para las destinos administrativas en su conjunto? Y además ellos dicen que habrá mucho más ingresos en el futuro por el hecho de vender la larga a Madrid y España. ¿Ustedes se lo creen? Pero las dos preguntas, ¿cuál es la cifra que ustedes acuden que sería el gasto público entre las distintas administraciones y si están de acuerdo o no de que Luguelo sí habrá más dinero a la vez de generar la vida actual? Bueno, habrá más dinero, vamos a ver realmente el número de personas que vienen a Madrid, que condiciones vienen, donde se gastan ese dinero, que realmente va a repercutir positivamente en hoteles. De momento los hoteles tienen muy poquito acceso con respecto a otras épocas. También hay muchas personas que no vienen a Madrid porque no quieren coincidir con el evento, pues no por nada, sino porque va a estar todo y está con mucha gente por la calle. Y no sabemos si los cálculos se tendrán que hacer después. Los ingresos que va a tener Madrid tendrán que hacer luego los hosteleros, tendrán que hacer los restauradores, lo tendrán que hacer también el propio Estado el año que viene cuando vean los ingresos por IVA. Y que es aventurar. Nosotros hemos hecho un cálculo sobre previsiones de costo en cuestiones de servicios que se van a aportar, de que la opción de impuestos que se van a adaptar a estas grandes empresas, y no que se va a dejar de ingresar. Y la organización JMJ, que dice que va a gastar 50 o 51 millones y que parece que hay una auditoría y todo para que no pase como en Valencia, con el tema del hotel, bueno, pues vamos a ver al final quién hace caja de todo eso, porque de momento a los chicos nos están cobrando. ¿Cuál es el tanto de...? 100 millones. Nos mantenemos en los 10 millones, y en su día si tenemos que ratificar, ratificaremos. Yo ya digo que es posible que hasta que no se cierren las cuentas de ayuntamientos, diputaciones, Estado central, no vamos a poder aproximar la situación, porque tenemos que analizar muchos datos que en este momento ni siquiera a los diputados de la nación se los dan el gobierno central. Ya veremos si a niveles de ayuntamientos se los dan a los concejales. No, puede ser imprevisible la cantidad de gente que va a aparecer en la manifestación. De momento estamos con varios miles, varios miles. Pueden superar los... Pueden llegar a 10, vete a saber, no lo sé. Porque al final hay algunos que ya han manifestado abiertamente y en las páginas web que van a participar, que van a estar en la manifestación. Y hay otros muchísimos, por ejemplo, que están por aquí ahora, que van a participar y que no lo saben. O sea, que no saben. Sí, pero olvidemos que sabemos. Sí, sí. Pues yo, en todo caso, ha dicho mi compañero Luis, ha aludido a unas expresiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y me gustaría que ustedes, que tienen los medios en sus manos, que expresaran un poco nuestro sentido de cómo ella ha percibursado digamos el sentido de la manifestación. Nosotros no estamos organizando una manifestación antipapa. Y aquellos medios que digan esto están confundiendo a la opinión pública. Nosotros estamos defendiendo el Estado laico y estamos defendiendo que no se utilicen los dineros de todos los ciudadanos en servicio de una institución particular como es la Iglesia Católica. Punto. Nada más. Nosotros no del Papa puede ser una anécdota. Como cristianos tenemos nuestros argumentos y podemos agitarlos. Pero digamos que públicamente nuestra manifestación va por ahí. Entonces, queremos decirle que si pueden ustedes agilizar ese tema decirle a la señora Esperanza y Rey que ciertamente está diciendo lo que nosotros nunca hemos dicho. Y todos aquellos medios que titulan de esta forma saben que están haciendo un mal servicio a la democracia. Y un mal servicio a la organización. Y después, no sé cuál era la próxima. No, no había más, no había más. La segunda, la segunda pregunta. La fecha, si la entiendo hacer coincidir esa manifestación ya con el comienzo de la zonada, yo pienso, a mí me parece como si hubiera una manifestación antipodas que justo coincidiendo con el comienzo de las fiestas de la Orgullón. No se podría haber hecho, por ejemplo, mañana o hoy, esa manifestación en diciembre pues podría haber llegado. Las fechas se podían barajar, es una decisión que tomamos democráticamente. Las organizaciones eran un día en donde realmente no había ninguna actividad de ese evento, que no había llegado todavía Benedicto XVI a Madrid. Nos han recriminado por otro lado algunas organizaciones que no se haga en los cuatro días que estaba Benedicto aquí en Madrid. Creemos que era la fecha más adecuada por todos. Hola, soy San Alonso de Tecundo. Yo quería preguntar sobre el tema de 15M porque, bueno, parece que es verdad que me sentimos que ya sea formalmente o no, sí que se van a unir de forma bastante importante. Gracias por el tema. Mira, te voy a contestar yo que he estado en ocho reuniones con el Ejecutivo. Primero, bueno, las ocho, todas ellas han sido pedidas por el Ejecutivo. Es decir, nuestro colectivo no se acerca con la Ejecutivo salvo bendición de ellos. ¿Y por qué? Bueno, entre otras cosas por las propias características de la Ejecutivo. Es un evento autónomo, independiente y complejo. Y nosotros tenemos las horas de vuelo y la madurez y el, no sé, y el exterior del recorrido como para entender que ellos podrían pensar que se intentaba manipular. Entonces, nadie se ha acercado de nuestra institución personal que quiera. Hay muchos miembros de nuestras asociaciones que apoyan que están en el Ejecutivo. Por ejemplo, yo he estado en la propia radio, la que se llamaba por la BESOL, en el Ejecutivo, por invitación, y con el barista además, por invitación de la Ejecutivo. El sábado pasado estuve en la Asamblea de la Ejecutivo, por invitación de la Asamblea de la Ejecutivo. Dos horas y pico de la Asamblea y además, después, un mensaje organizado por la Asamblea en la que se nos felicita por nuestro carácter tolerante y por la forma en que se realizó la Asamblea. Nosotros estaríamos encantados que apoyar a la Ejecutivo, ¿por qué no? Es un movimiento de jóvenes que están impulsando fuertemente el sistema democrático oficialmente, pero entendemos que la Ejecutivo podrá hacerlo en el pared. Lo que sí puedo asegurar es que en Asamblea de la Ejecutivo, muchas Asambleas de la Ejecutivo se adhieren a la Ejecutivo. Incluso ahora vienen en el cartel, las primeritas que están pero hay envíos de correo siempre haciendo cuenta lo que es el E-15 que manifiestan su apoyo a la manifestación. Pero probablemente no haya ni va a haber un apoyo de todo el E-15 a la Asamblea de la Ejecutivo. Ni tiene por qué. Es que es diverso. El E-15 es un movimiento diverso. Oficialmente no va a haber posibilidad en él, pero sé mucho con el compañero muchas personas del E-15 que se van a a delir y a delir. ¿Más preguntas? ¿Nuevas preguntas? ¿Con la ciudad de Ovaristo? Sí. Con esta vamos a hablar. Sí. Yo creo que a nosotros nos ha provocado el hecho de esta manifestación no solamente la complicidad que se establece del Estado o de los poderes democráticos con una institución particular con presidencial de la Universidad Católica sino a nosotros también nos ha llamado mucho la atención la digamos los entosos de este es decir en un contexto de crisis tan enorme donde se está digamos reduciendo a marchas forzadas el Estado de bienestar se están reduciendo los servicios públicos se está privatizando montones de cosas en este contexto cuando ya mucha gente está pasando pasándolo mal no puede llegar a las psicotecas a nosotros nos parece que un evento en esta categoría pues no cabe en una sociedad donde cuenta con 5 millones de parados es una cosa muy llamativa y hasta escandalosa quizá digo 5 millones a lo mejor me parece pero digamos me entendéis perfectamente son tan excesivos los parados que cualquier número sería suficiente para lograrlo sin tener entonces a nosotros nos parece que eso es algo que dicho globalmente nosotros no podemos estar de acuerdo y si nosotros ahora posablo como creyente cristiano pues ciertamente a nosotros nos duele mucho más porque lo de Jesús era una cosa mucho más molesta y una cosa mucho más sencilla y mucho más popular y mucho más de entrar por casa que con todos estos montajes lo cual no quiere decir que por ser creyente renunciemos a la modernidad y a la térmica todo lo contrario pero hay que saberla utilizar utilizar el servicio del pueblo que se está utilizando en los barrios pobres entre los to manta como se está utilizando en todos los otros sitios donde la afluencia de parados es entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que ver nos ha movido precisamente lo que parece contradictorio es decir la gran pobreza que cada día se agranda frente a uno de los centros y dos centrosidad de esta categoría bueno es decir que este es un eslabón más de la construcción del Estado económico creemos que la construcción del Estado económico es buena para la democracia son buenas para la democracia y para el futuro y vamos a ir trabajando independientemente de eventos por esa construcción organizaciones que pensamos en serio y que eso es muy importante muchas gracias y vamos a la manifestación ahí detrás tenéis los documentos están ahí detrás porque no se han comido en la mesa de la mesa las cámaras no se han comido no se han comido no se han comido no se han comido en la mesa